Gabriel García Márquez se mueve con mayor naturalidad y eficiencia en las narraciones extensas que en las breves, ya que domina mejor el análisis que la síntesis con el realismo escueto, pudoroso, insinuante, que es la mejor arma que emplea García Márquez en sus novelas. Muchos cuentos de Gabriel García Márquez fueron escritos primeramente en la famosa columna del heraldo La Jirafa y otros en el periódico El Espectador. Desgraciadamente, en el incendio provocado en el periódico El Espectador se perdieron muchos. Hoy leemos el cuento La Tercera Resignación. Escrito por Gabriel García Márquez y publicado en el suplemento literario de El Espectador, Bogotá, el 13 de septiembre de 1947. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. La Tercera Resignación Un cuento de Gabriel García Márquez Allí estaba otra vez ese ruido. Aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso. Como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante. Un panal se había levantado en las cuatro paredes de su calavera. Se agrandaba cada vez más en espirales sucesivas y le golpeaba por dentro haciendo vibrar su tallo de vértebras con una vibración destemplada, desentonada, con el ritmo seguro de su cuerpo. Algo se había desadaptado en su estructura material de hombre firme. Algo que las otras veces había funcionado normalmente y que ahora le estaba martilleando la cabeza por dentro, con un golpe seco y duro dado por unos huesos de mano descarnada, esquelética, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida. Tuvo el impulso animal de cerrar los poños y apretarse la sien, brotada de arterias azules, moradas, con la firme presión de su dolor desesperado. Hubiera querido localizar entre las palmas de sus dos manos sensitivas el ruido que le estaba taladrando el momento con su aguda punta de diamante. Un gesto de gato doméstico contrajo sus músculos cuando lo imaginó perseguido por los rincones atormentados de su cabeza caliente, desgarrada por la fiebre. ¿Ya iba a alcanzarlo? No. El ruido tenía la piel resbaladiza, intangible casi. Pero él estaba dispuesto a alcanzarlo con su estrategia bien aprendida y apretarlo larga y definitivamente con toda la fuerza de su desesperación. No permitiría que penetrara otra vez por su oído, que saliera por su boca, por cada uno de sus poros o por sus ojos que se desorbitarían a su paso y se quedarían ciegos mirando la huida del ruido desde el fondo de su desgarrada oscuridad. No permitiría que le estrujara más sus cristales molidos, sus estrellas de hielo, contra las paredes interiores del cráneo. Así era el ruido aquel, interminable como el golpear de la cabeza de un niño contra un muro en concreto. Como todos los golpes duros dados contra las cosas firmes de la naturaleza. Pero ya no le atormentaría más si pudiera cercarlo, aislarlo, ir cortando contra su propia sombra la figura variable y agarrarlo. Apretarlo ahora sí definitivamente, arrojarlo con todas sus fuerzas contra el pavimento y pisotearlo con ferocidad hasta cuando ya no pudiera moverse verdaderamente. Hasta cuando pudiera decir, jadeante, que había dado muerte al ruido que lo atormentaba, que lo enloquecía y que ahora estaba tirado en el suelo como cualquier cosa común, convertido en un muerto integral. Pero le era imposible apretarse las sienes. Sus brazos se habían reducido y eran ahora los brazos de un enano. Unos brazos pequeños, regordetes, adiposos. Trató de sacudir la cabeza, la sacudió. El ruido apareció entonces con mayor fuerza dentro del cráneo, que se había endurecido, agrandado, y que se sentía traído con mayor fuerza por la gravedad. Estaba pesado y duro aquel ruido. Tan pesado y duro que, de haberlo alcanzado y destruido, habría tenido la impresión de estar deshojando una flor de plomo. Había sentido ese ruido las otras veces, con la misma existencia. Lo había sentido, por ejemplo, el día en que murió por primera vez. Cuando ante la vista de un cadáver se dio cuenta de que era su propio cadáver. Lo miró y se palpó. Se sintió intangible, inespacial, inexistente. Él era verdaderamente un cadáver y estaba sintiendo, ya, sobre su cuerpo joven y enfermizo, el tránsito de la muerte. La atmósfera se había endurecido en toda la casa, como si hubiera sido rellena de cemento, y en medio de aquel bloque, en el que había dejado los objetos como cuando era una atmósfera de aire, estaba él, cuidadosamente colocado dentro del ataúd, de un cemento duro pero transparente. Aquella vez en su cabeza estaba también ese ruido. ¡Qué lejanas y qué frías sentía las plantas de sus pies allá en el otro extremo del ataúd, donde habían puesto una almohada, porque la caja le quedaría aún demasiado grande y hubo que ajustarlo, adaptar el cuerpo muerto a su nuevo y último vestido. Lo cubrieron de blanco y alrededor de su mandíbula apretaron un pañuelo. Se sintió bello, envuelto en su mortaja. ¡Mortalmente bello! Estaba en su ataúd, listo para ser enterrado y, sin embargo, él sabía que no estaba muerto. Que si hubiera tratado de levantarse lo hubiera hecho con toda facilidad, al menos espiritualmente, pero no valía la pena. Era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte, que era su enfermedad. Hacía tiempo que el médico había dicho a su madre secamente. Señora, su niño tiene una enfermedad clave. Está muerto. Sin embargo, prosiguió. Haremos todo lo posible por conservarle la vida más allá de su muerte. Lograremos que continúen sus funciones orgánicas por un complejo sistema de autonutrición. Solo variarán las funciones motrices, los movimientos espontáneos. Sabremos que su vida, por el crecimiento que continuará también normalmente, es simplemente una muerte viva. Una real y verdadera muerte. Recordaba las palabras, pero confundidas. Tal vez no las oyó nunca y fue creación de su cerebro cuando subía la temperatura en la crisis de fiebre tifoidea. Cuando se sumergía en el delirio. Cuando leía la historia de los faraones embalsamados. Al subir la fiebre, él mismo se sentía protagonista de ella. Allí había empezado una especie de vacío en su vida. Desde entonces no podía distinguir, recordar, cuáles acontecimientos eran parte de su delirio y cuáles de su vida real. Por lo tanto, ahora dudaba. Tal vez el médico nunca habló de esa estrella muerte viva. Es ilógica, paradojal, sencillamente contradictoria. Y eso lo hacía sospechar ahora que, efectivamente, estaba muerto de verdad. Que hacía dieciocho años que lo estaba. Desde entonces, en el tiempo de su muerte tenía siete años, su madre le mandó a hacer un ataúd pequeño de madera verde. Un ataúd para el niño. Pero el médico ordenó que le hicieran una caja más grande. Una caja para un adulto normal. Pues aquella, pequeña, podría atrofiar el crecimiento y llegaría a ser un muerto deforme o un vivo anormal. O la detención del crecimiento impediría darse cuenta de la mejoría. En vista de aquella advertencia, su madre le hizo construir un ataúd grande para un cadáver adulto. Y le colocó tres almohadas a los pies con el fin de ajustarlo. Pronto empezó a crecer dentro de la caja. De tal manera que cada año podían sacarle un poco de lana de la almohada extrema para darle margen. Había pasado así media vida. Dieciocho años. Ahora tenía veinticinco. Y había llegado a su estatura definitiva, normal. El carpintero y el médico se equivocaron en el cálculo e hicieron el ataúd medio metro más grande. Supusieron que él tendría la estatura de su padre, que era un gigante semibárbaro. Pero no fue así. Lo único que heredó de él fue la barba poblada. Una barba azul espesa que su madre acostumbraba arreglar para verlo decentemente dentro de su ataúd. Esa barba le molestaba terriblemente los días de calor. Pero había algo que le preocupaba más que ese ruido. Eran los ratones. Precisamente, cuando niño, nada había en el mundo que le preocupara más que se produjera más terror que los ratones. Y eran precisamente esos animales asquerosos los que habían acudido al olor de las bujías que ardían a sus pies. Ya habían roído sus ropas y sabía que muy pronto empezarían a roerlo a él, a comerse su cuerpo. Un día pudo verlos. Eran cinco ratones lucios, resbaladizos, que subían a la caja por la pata de la mesa y lo estaban devorando. Cuando su madre lo advirtiera, no quedaría ya de él sino los escombros, los huesos duros y fríos. Lo que más horror le producía no era exactamente que se le comieran los ratones. Al fin y al cabo, podría seguir viviendo con su esqueleto. Lo que le atormentaba era el terror innato que sentía hacia esos animalitos. Se le erizaba la piel con solo pensar en esos seres velludos que recorrían todo su cuerpo, que penetraban por los pliegas de su piel y le rozaban los labios con sus patas heladas. Uno de ellos subió hasta sus párpados y trató de roer su córnea. Le vio grande, monstruoso, en una lucha desesperada por taladrarle la retina. Creyó entonces una nueva muerte y se entregó, todo entero, a la invinencia del vértigo. Recordó que había llegado a la mayoría de edad. Tenía veinticinco años y eso significaba que no crecería ya más. Sus facciones se volverían firmes, serias. Pero cuando estuviera sano, no podría hablar de su infancia. No la había tenido. La pasó muerto. Su madre había tenido meticulosos cuidados durante el tiempo que duró la transición de la infancia a la pubertad. Se preocupó por la higiene perfecta del ataúd y de la habitación en general. Cambiaba frecuentemente las flores de los jarrones y abría las ventanas todos los días para que penetrara el aire fresco. ¿Con qué satisfacción miró la cinta métrica en aquel tiempo cuando, después de medirlo, comprobaba que había crecido varios centímetros? Tenía la martesnal satisfacción de verlo vivo. Cuidó a sí mismo de evitar la presencia de extraños en la casa. Al fin y al cabo era desagradable y misteriosa la existencia de un muerto por largos años en una habitación familiar. Fue una mujer abnegada, pero muy pronto empezó a decaer su optimismo. En los últimos años la vio mirar con tristeza la cinta métrica. Su niño no crecía ya más. En los meses pasados no progresó. El crecimiento un milímetro siquiera. Su madre sabía que iba a ser difícil ahora encontrar la manera de advertir la presencia de la vida en su muerto querido. Tenía el temor de que una mañana amaneciera realmente muerto y tal vez por eso aquel día él pudo observar que se acercaba a su caja discretamente y ofalteaba su cuerpo. Había caído en una crisis de pesimismo. Últimamente descuidó las atenciones y ya ni siquiera tenía la precaución de llevar la cinta métrica. ¿Sabía que no crecería más? Y él sabía que ahora estaba realmente muerto. Lo sabía por aquella pacible tranquilidad con que su organismo se dejaba llevar. Todo había cambiado intempestivamente. Los latidos imperceptibles que sólo él podía percibir se habían desvanecido ahora de su pulso. Se sentía pesado. Atraído por una fuerza reclamadora y potente hacia la primitiva sustancia de la tierra. La fuerza de gravedad parecía traerlo ahora con un poder irrevocable. Estaba pesado como un cadáver positivo e innegable. Pero estaba más descansado así. Ni siquiera tenía que respirar para vivir su muerte. Imaginariamente, sin tocarse, recorrió uno a uno cada uno de sus miembros. Allí, sobre una almohada dura, estaba su cabeza levemente vuelta hacia la izquierda. Imaginó su boca entreabierta por la delgada orilla del frío que le llenaba la garganta de granizo. Estaba tronchado como un árbol de veinticinco años. Quizá trató de cerrar la boca. El pañuelo que había apretado a su guijada estaba flojo. No pudo colocarse, componerse, tomar una pose, siquiera para ser un nuevo, un muerto decente. Ya los músculos, los miembros, no acudían como antes, puntuales al llamado de su sistema nervioso. Ya no era el de dieciocho años atrás, un niño normal que podía moverse a gusto. Sintió sus brazos caídos, tumbados para siempre, apretados contra las paredes acoginadas del ataúd. Su vientre duro como una corteza de nogal, y más allá las piernas íntegras, exactas, complementando su perfecta anatomía de adulto. Su cuerpo reposaba con pesadez pero apaciblemente, sin malestar alguno, como si el mundo se hubiera detenido de repente y nadie interrumpiera el silencio. Como si todos los pulmones de la tierra hubieran dejado de respirar para no interrumpir la liviana quietud del aire. Se sentía feliz como un niño boca arriba sobre la hierba fresca, y apretada contemplando una nube alta que se aleja por el cielo de la tarde. Era feliz, aunque sabía que estaba muerto, que reposaba para siempre en la caja recubierta de seda artificial. Tenía una gran lucidez. No era como antes, después de su primera muerte, en que se sintió embotado, bruto. Las cuatro bujías que habían puesto en derredor suyo y que eran renovadas cada tres meses, empezaban a agotarse nuevamente. Precisamente cuando iban a ser indispensables. Sintió la vecindad de la frescura en las violetas húmedas que su madre había llevado aquella mañana. La sintió en las azucenas, en las rosas. Pero toda aquella terrible realidad no le causaba ninguna inquietud. Al contrario, era feliz allí, solo, con su soledad. ¿Sentiría miedo después? ¿Quién sabe? Era duro pensar en el momento en que el martillo golpeara los clavos sobre la madera verde y curjera el ataúd, bajo la esperanza segura de volver a ser árbol. Su cuerpo, atraído ahora, con mayor fuerza por el imperativo de la tierra, quedaría ladeado en un fondo húmedo, arcilloso y blando. Y allí arriba, sobre cuatro metros cúbicos que irían apagando los últimos golpes de los sepoltureros. No, allí tampoco sentiría miedo. Eso sería la prolongación de la muerte, la prolongación más natural de su nuevo estado. No quedaría ya ni un grano de calor en su cuerpo. Su médula se habría enfriado para siempre y unas estrellitas de hielo penetrarían hasta el tuétano de sus huesos. ¿Qué bien se acostumbraría a su nueva vida de muerto? Un día, sin embargo, sentiría que se derrumba su armadura sólida, y cuando trate de citar, de repasar cada uno de sus miembros, no los encontrará. Sentirá que no tiene forma exacta definida y sabrá resignadamente que ha perdido su perfecta anatomía de veinticinco años y que se ha convertido en un puñado de polvo sin forma, sin definición geométrica. En el polvillo bíblico de la muerte, ¿acaso sienta entonces una ligera nostalgia? Nostalgia de no ser un cadáver formal, anatómico, sino un cadáver imaginario, abstracto, armado únicamente en el recuerdo borroso de sus parientes. Sabrá entonces que va a subir por los vasos capilares de un manzano y a despertarse mordido por el hambre de un niño en una mañana otoñal. Sabrá entonces, y eso sí le entristicía, que ha perdido su unidad, que ya no es siquiera un muerto ordinario, un cadáver común. La última noche la había pasado feliz en la solitaria compañía de su propio cadáver. Pero al nuevo día, al penetrar los primeros rayos de sol tibio por la ventana abierta, sintió que su piel se había reblandecido. Observó un momento, quieto, rígido. Dejó que el aire corriera sobre su cuerpo. No pudo dudarlo. Allí estaba el olor. Durante la noche la cadáverina había empezado a hacer sus efectos. Su organismo había empezado a descomponerse, a pudrirse, como el cuerpo de todos los muertos. El olor era, indudablemente, un olor inconfundible a carne emanida, que desaparecía y reaparecía después más penetrante. Su cuerpo se había descompuesto con el calor de la noche anterior. Sí, se estaba pudriendo. Dentro de pocas horas vendría su madre a cambiar las flores y desde el umbral la azotaría el tufo de la carne descompuesta. Entonces sí lo llevarían a dormir su segunda muerte entre los otros muertos. Pero de pronto el miedo le dio una puñalada por la espalda. ¡El miedo! ¡Qué palabra tan honda, tan significativa! Ahora tenía miedo, un miedo físico verdadero. ¿A qué se debía? Él lo comprendía perfectamente y se le estremecía la carne. Probablemente no estaba muerto. Lo habían metido allí, en esa caja que ahora sentía perfectamente, branda, acolchada, terriblemente cómoda, y el fantasma del miedo le abrió la ventana de la realidad. ¡Lo iban a enterrar vivo! No podía estar muerto, porque se daba cuenta exacta de todo, de la vida que giraba en torno suyo, murmurante, del olor tibio de los heliótropos que penetraba por la ventana abierta y se confundía con el otro olor. Se daba perfecta cuenta del lento caer del agua en el estanque, del grillo que se había quedado en el rincón y seguía cantando, creyendo que aún duraba la madrugada. Todo le negaba su muerte, todo menos el olor. Pero, ¿cómo podía saber que ese olor era suyo? Tal vez su madre había olvidado el día anterior cambiar el agua de los jarrones y los tallos estaban pudriéndose, o tal vez el ratón que el gato había arrastrado hasta su pieza se descompuso con el calor. No, el olor no podía ser de su cuerpo. Hacia unos momentos estaba feliz con su muerte, porque creía estar muerto, porque un muerto puede ser feliz con su situación irremediable, pero un vivo no puede resignarse a ser enterrado vivo. Sin embargo, sus miembros no respondían a su llamado. No podía expresarse y era eso lo que le causaba terror, el mayor terror de su vida y de su muerte. Lo enterrarían vivo. Podría sentir, darse cuenta del momento en que, clavaran la caja, sentiría el vacío del cuerpo suspendido en hombros de los amigos, mientras su angustia y su desesperación se irían agrandando a cada paso de la procesión. Inútilmente, tratará de levantarse, de llamar con todas sus fuerzas desfallecidas, de golpear por dentro el ataúd oscuro y estrecho, para que supieran que aún vivía. Que iban a enterrarlo vivo. Sería inútil. Allí tampoco responderían sus miembros al urgente y último llamado de su sistema nervioso. Oyó ruidos en la pieza contigua. ¿Estaría dormido? ¿Habría sido una pesadilla toda esa vida de muertos? Pero el ruido de la vajilla no continuó. Se puso triste y quizá tuvo disgusto por ello. Hubiera querido que todas las vajillas de la tierra se quebraran de un solo golpe, allí a su lado, para despertar por una causa exterior, ya que su voluntad había fracasado. Pero no. No era un sueño. Estaba seguro de que, haber sido un sueño, no habría fallado el último intento de volver a la realidad. Él no despertaría llamas. Sentía la blandura del ataúd y el olor había vuelto ahora con mayor fuerza, con tanta fuerza que ya dudaba de que era su propio olor. Hubiera querido ver allí a sus parientes cerca de que comenzara a deshacerse y el espectáculo de la carne putrefacta les produjera asco. Los vecinos se oirían espantados del féretro con un pañuelo en la boca. Escupirían. No. Eso no. Era mejor que lo enterraran. Era preferible salir de eso cuanto antes. Él mismo quería ahora deshacerse de su propio cadáver. Ahora sabía que estaba verdaderamente muerto o al menos inapreciablemente vivo. Daba lo mismo. De todos modos persistía el olor. Resignado oiría las últimas oraciones, los últimos latinajos mal respondidos por los acólitos. El frío lleno de polvo y de huesos del cementerio penetrará hasta sus huesos y tal vez disipe un poco ese olor. Tal vez quien sabe la impinencia del momento le haga salir de ese letargo. Cuando se sienta nadando en su propio sudor en un agua viscosa espesa como estuvo nadando antes de nacer en el útero de su madre. Tal vez entonces esté vivo pero estará ya tan resignado a morir que acaso muera de resignación. Fin